Y por eso es que tuve que esperar a ver si, aquí somos el nuevo server, nos habíamos quedado y aquí estamos Bueno aquí estamos chicos, ya reanudamos la grabación Que nos habíamos quedado en la oleada número... ¿Por qué empezó la oleada 1? What the fuck No importa, ok, estamos esperando el nuevo evento Ok, no sé, ya habíamos grabado esto pero, bueno no sé Bueno, si, 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 si no te da lag, lo demás lo borramos Bueno chicos, bienvenidos a la segunda parte que ya habíamos empezado pero, eh, extrañamente volvió a empezar el cero, no sé qué pedo con esto Pero bueno, empezamos de nuevo, no hay problema ¿Qué tal? ¿Estás usando todo esto? ¿Toma fotos y negros? ¿Y negros LOL? ¿Estás usando el Dark King? ¿Descultar creo? ¡Uy! ¡Triple King! ¡Perfecto! ¡Triple King! ¡Triple King! ¡Ok, güey! Muere ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Toma! ¿Qué pedo con esto? ¡Toma! ¡Muere! ¡Perfecto! ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Mucho! ¡Ahora sí chicos! Segunda parte de... ...eh... ...segunda parte de esta guía Ah, ¿verdad? Creo que le guste Esta es la segunda parte de la guía Ah, el maje de Don Puc se trazo No lo dije por qué ¡Uy! ¡No! ¡Diabolis! ¡De mierda! Vamos a darle a esos Diabolis ¡Puto! ¡Me destrozo! ¡Puto! Creo que hasta tú lo viste El ataque... ...inmediato ¡Toma! Sí, ese ataque... ¡Escúrate con el caco! A ver... Yo me voy a ocupar ese Diabolis Estás jugando mucho las pelotas Ah, uno menos, perfecto Muere tú ¡Perfecto! 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 Los dos Diabolis son los menos ¡Toma! ¡Muere! ¡Ey! ¡Muere! ¡Perfecto! 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 ¡Bueno! Ok, esto está divertido Eh... Ya... Ya lo habíamos dicho Pero... Ahorita ya... Empieza la buena acción El primer mapa no era la gran cosa Pues bueno, ahorita sí Sí, está bueno Sí Porque el lag tiene momentos y días para fregarlo Sí Sí, hace rato estaba fregando mucho el lag Y ahorita ya se pasó, extrañamente No sé qué pedo con el lag, está... O sea, tiene días y días ¡Puto! No... Creo que me telefragueó O no, no creo que pueda hacer eso Mueren Por cierto, no creo que puedan telefraguear los monstruos aquí, ¿verdad? Si se te cae uno encima, por ejemplo Todos estos zombies marines son los primeros que hay... ¡Auch! Si, los zombies... Los zombies... Estos zombies marines son muy hinchos pelotas Hasta peor que los revenan creo que son Y en este mapa, chicos Ya vamos a mostrarle un jefe... Un jefe digno No como el primero que no fuera gran cosa Uy, calavera Oye, M2 No sé si tú, pero... No sé si has notado que cuando la calavera te ataca parece como si estuviera bailando Lo... Sí Sí Es muy gracioso De hecho, creo que lo decía yo con... Loquendo No me acuerdo Ay, puta, se laggeó De hecho, creo que decía eso de la calaca con Loquendo, ya buenos recuerdos Ah, sí Creo que sí, era un chiste Hace tiempo que no haces Loquendo No creo que vuelvas a hacer algo, ¿verdad? Uy, mierda Me fusiló No sé, la verdad... No sé, como que ya pasó un poquito lo de Loquendo A mí ya se me pasó Antes me gustaba, pero... Ya como que me cansó un poco Y muy... muy trabajoso, o sea, Loquendo Si, muy... muy trabajoso y aparte... No sé, no tiene expresión la voz O sea, no... No tiene expresiones Pero es para reconocer que atrae muchos suscriptores, o sea... Esos videos atraen bastante gente Si, la verdad que sí Yo de hecho creo que llegué a tantos suscriptores por los Loquendos Los primeros Loquendos que hice Si, la verdad que si lo vemos, por ejemplo, ha hecho Puros Loquendos Y sigue siendo suscriptores y miren... Tiene casi muchos suscriptores en su canal Si, tiene un chingo Y Puros Loquendos y aparte no trae videos muy seguidos Y aún así atrajo muchos suscriptores Perfecto, murió Ok, vamos casi igualitos en Muertes Perfecto Así quería que nos vaya Mira, 66 y 64, casi iguales Y la verdad que sí Sí, vamos muy bien los dos A ver... Uh, no... Qué oleada... Uy, tenía que haber agarrado la Roque Qué mierda... Uy, chel, me destrozaron Esta es la tercera oleada ya... Aquí empieza a ponerse... Un poco más complicado A partir de siempre la tercera oleada, más o menos en este Watt Es cuando se empieza... Se empieza a complicar un poquito Las primeras no son la gran cosa Uy, se laggeó Tienes... Por cierto, no tienes nada de lag, ¿verdad? No, no tengo lag Oh, qué bueno Es creepy, pero no tengo lag, toma Y hace rato tenías como 3000 de pinta, bro Y hace rato, sí Sí, usted se pasó así de la nada Tiene momentos el pinche lag Así como decía Derick Sí Yo estoy de acuerdo con él, tiene momentos Sí Derick, sí que él tiene razón Sí Vamos a matar a ti Con la minibun es imposible que un mancubus te pueda atacar Se quedan paralizados totalmente Pero quítate Gordo, grasa Pero no murió, qué cabrón Toma Toma, ahora sí No hay grasa No comas tanta hamburguesa, mixto Lol, ese es mi chiste, Lol Te compila Sí, el chiste de las hamburguesas del Mc Donald, Lol Mueran, calacas putas Oh Ah, no Lol, nos mataron a los dos, Lol Hay que vengarse No comas tanta orgullo que está aquí Sí, Lol Sí, Lol Ahí mueran Ouch Pero mueran ¿Cómo juegan esos Revenant? ¿Cómo juegan esos Revenant? ¿Pero tú cómo... ¿Tú cómo te viniste acá? Vete a la mierda A ver, perfecto A ver, perfecto A ver, perfecto Voy por mi Rocket Esperemos traer las partes seguidas, chicos Ahorita Si no tenemos lag, vamos a grabar otra parte ¿Verdad, Skullcote? Sí, por supuesto Sí Sí Tú muérete A ver, ¿dónde estás? No te veo Ah, ¿te saliste? Uy, no Los Bruiser Demon Estos putos ¿Cómo aguantan? Aguántan un chingo Uy ¿Cómo me dio? Sí, no sé Aparte, ese ataque que tiene... Si, tu voz se está escuchando bien, así que yo creo que no hay problema Al menos con tu voz, no sé, con la mía ¿Tú me escuchas bien? Yo sí Ok Yo también te escucho bien, así que... No creo que haya pedo Tú muérete Me pregunto cuánto HP tendrán estos putos, Bruiser Demon Sí, creo que los dos hay de HP, aunque no estoy seguro Ah, no, no es tanto, yo pensé que tenían más, de hecho Menos que una Spider Mastermind, creo Ok, ya uno menos, perfecto A ver, ¿dónde estás? Estás... Ok, aquí afuera Perfecto, otro menos No, 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 no Uy, puta No, me chingué con el árbol Árbol Troll Árbol Troll Árbol Troll, lol Es el ataque que quemaste, ¿es esto de verdad? Sí A ver, Tupi Ah, Tupi no está alto, así que no tienes nada de lag Perfecto Ah, la oleada creo que seguía por acá abajo, sin mal no recuerdo Creo Ok, sí Uy Toma Uy, no te dicen perfecto Uy, no te dicen perfecto Quítate, quítate Muere Mamonazo El camper es bueno, la verdad Lol, toma Uy, huyo Sí, la táctica del camper No te dicen Pero mierda Lol, me atoré Ah, me quitaste la hoste Muenan Uy, no, me levanté yo, que idiota, sui, no Lol Tu mundo emo Lol Pero quítate Uy, casi me mato yo también No, ¿nos estamos suicidando o qué? Quítate tú No, me están arrinconando Concha Toma tú Muera Gordo de mierda Muere Uy, cabrones Uy, me hubieras dejado las dos pero a mí Bueno, ya que, me mataron Perfecto, ¿dónde sigue? Tomen ¿Dónde están? Oh, el Regeneration Es muy buena A mí me gusta mucho la runa de Regeneration ¿Pero dónde estaba? Ya la tomé Ya la tomé, LOL Oh, perfecto Ya, completamos esta aliada Uy ¿Dónde...? Por aquí abajo Perfecto Aquí creo que salió una megaesfera Sí, una megaesfera Perfecto A ver, ¿dónde estás? No te veo Estoy matando desde la casa a una esquina Toma Ve por su mala subida Toma Toma Ah, yo también No Yo estoy... Por donde se abrió El nuevo espacio Putos Aléjense No me jodan La verdad es que aquí creo que salían Diabolis Si mal no recuerdo Uy, fuck Bueno, tengo el Regeneration Así que no me importa perder HP Mueran todos Uy, ¿cuántos rockers están recibiendo? No, un Diabolis De mierda No tiene mucho pa' hinchar esa parte Muere Muere No, me suicidé Me suicidé Qué pendejo me suicidé Como un emo A la mierda con todos ¡Pero puto! Me arrinconó Uy, ese... Me ayudó Ahí, perfecto, te vengué Llamaste al Diabolis Tomen Pero que te mueras tú ¡Ey! Muere Tú, muere ¿Quién sigue? Estos arqueros son tan débiles Pero igual joden las bolas en grupos Pero arqueros putos Perfecto ¿Quién queda? Queda uno, LOL No son... ¡Ay, LOL! Eras tú ¿Cómo vas? Uy, me estoy quedando atrás Me estás quitando toda la diversión, LOL No, no, no Es que... No tengo Dark, la verdad Es un buen juego así ¿Quién Dark? Sí A ver si puedo matar algunos más ahorita yo A ver, tomen putos Odio a esos... Esos Hell... ¿Cómo era que se llamaban? Un Dead Warriors Son muy... Muy molestos Nooo, me suicidé... Qué manera de suicidarme, cabrón Me vivo suicidando Uy, no Quítense Uy, Fox Se está laggeando A ver, aquí con Rocket Matrinchero Y... Rocket Rocket Uy, quítate la mierda Perfecto Tome todo Me vivo laggeando yo también, LOL Sí, hasta podría ser el título del video ¿Tú qué crees? Suicidios, LOL Sí Sí, suicidios, o... Estado Emo, no sé, algo así Uy, no, está el Cicloide Puto Diabolis Me suicidio otra vez Yo creo que sí va a ser el título del video Hay un Emperador Cicloide, vamos a matarlo Ok, ¿me escuchas? Estúpido Antes de comer tus hamburguesas a McDonald's no jodarlo Uy Sí, LOL Mierda, quítense No, 33 HP, ya me muero ¿No está la Southfield? Oh, ya me la quitaste Se laggeó, puta Ay, no, ya no está la Southfield Me estoy por morir Mierda, me arrinconó Puto Se mató Oh Hay otro, LOL Mierda, no quiere morir ¿Cómo se llama el... Cicloide, no? El Emperador Cicloide Sí, Emperador Cicloide Ah Toma, puto Vamos a matarlo Este... Este aguanta un chingo, la verdad Ah, sí, verdad Sí De hecho, todos los enemigos... Los jefes de Duke Nukem aguantan mucho aquí Toma Se nos mueren Esta es la reina de Duke Nukem que es de hielo, creo No, no sé... O me está equivocando No, no era de... No era de hielo, era la... La reina alien Ok, justo me mató y se murió, LOL Quedan... Uy, quedan unos cuantitos ¿Dónde están? Regeneration, perfecto ¿Dónde están? Ok, aquí LOL LOL Yo creo que sí va a ser el título del video, eh Si, si, ya no sé cómo hemos Puta, me caí Matamos... Ok, ya empecé a matar algunos más Estoy mejorando Ah, LOL, ya estamos aquí Dejamos un poco de diversión, LOL A la mierda Si A ver, cambia Rocket ¿Por qué estará tanto? Oye, usted está con... Naranja de mierda Toma Ahorita ya va a venir el... El jefe El cual sí es bastante retador Si, es imposible que... Lo mates sin morir Antes, perdóname, ¿no? Si, es muy difícil No sé si es imposible, pero muy difícil Toma la plasma, perfecto Me mataron No Coden mucho estos cabrones Mierda, me arrinconaron Holy shit, 16 HP ¿Cómo mierda sobreviví? No sé A la mierda con todos Perfecto Todos a la mierda Última oleada Y se viene el jefe Jefe, perfecto, uy Si, el jefe Lol, parece que estuvieras contento del jefe No puede conocer al hombre tornado Si, ese es, es un puto Parece... Parece que... Parece que... Parece que tirara... Parece que tirara los tornados del Asylum Leach De... de Heretic Parecieran esos tornados, Lol ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 Ah, sí, creo que sí No me acuerdo, pero creo que sí Muele, puto Ok, ya he estado bajando bastante Yo no morí ni una vez todavía No creo que lo pueda matar, pero... Voy bien Puto No, me mató Yo quería matarlo sin perder A ver, dónde... Ya sé la manera para que no me mate cuando se convierta este tornado Sí, dónde está... Ok, ya se desconvirtió Toma, puto Ya se convirtió otra vez, Chef Toma Pero mierda Muere No sé si le podemos hacer daño así, creo que sí, ¿no? Creo que no Ok, ya se... Toma, toma ¡Perfecto! A la mierda Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar Ok, esta vez mató más Skullcote Muy bien por ti Y bueno Este mapa es excelente, pero lo dejamos para la siguiente edición, chicos Sí Yo la voy a cortar porque se me está por cortar solo aquí la grabación Porque tiene límite Así que bueno, me voy No se olviden de ver el video de Skullcote también Y darle pulgar arriba a los dos videos Y suscribirse si quieren Bueno Skullcote, me decido Tú también No olviden comentar también Sí, no olviden comentar Y darle pulgar arriba a los dos videos Sí, exacto Sí, bueno, nos vemos hasta la tercera parte que es un mapa muy bueno, no se lo pierdan Hasta otra, adiós